Es uno de los futbolistas mexicanos de mayor y más importante trayectoria en el extranjero, un histórico del equipo nacional. Rompió los moldes, los paradigmas del futbolista mexicano. Con 17 años nunca me imaginaba de poder debutar yo con selección mayor. Obviamente, no se me corría de la secundaria. Empecé a ganar demasiado dinero también bastante joven, con 20 años. Por ser jugador de Barcelona, ya tienes que ser el mejor en tu posición. Solo con mirarnos sabíamos lo que iba a hacer el uno al otro. Cuando haces bien las cosas y le echas ganas, puedes llegar a sorprenderte a ti mismo. Rafa Márquez había llegado al máximo nivel con el campeón de Europa. Yo creo que es de las personas que cambia más, dentro a fuera del campo. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó en la lista de testaferros del narco al futbolista mexicano con más títulos internacionales de la historia. Rafa Márquez, ligado con dinero del narcotráfico. Este era el partido de su vida. De repente eres un héroe y de repente te están señalando como el peor de los criminales. Intentaré esclarecer todo esto y ser el Rafa Márquez si se desconoce. Él no iba a tirar la toalla nunca. Al final la gente cree en ti. Es que lo mejor es importante estar ahí, donde deben estar. Hay que ser ganadores, triunfadores, cabrones. Han elegido a Rafael Márquez para que tome las viendas del Barcelona Atlético. Ha sido un líder toda su vida. El fútbol me lo dio todo.